Cuando se consigue un título, es difícil pensar en quienes no lo lograron. En aquellos que nunca supieron lo que fue alzar una copa. Es más, en quienes ni siquiera llegaron a vestir la camiseta del primer equipo. Uno piensa en qué va a pasar el día de mañana, qué pasa si no consigo un equipo, qué pasa si ya nadie me quiere a nivel deportivo. Entonces pienso que es más que todo frustración. Yo sentía que el mundo se me vino abajo. Pasan por la mente muchas cosas en ese momento, tristeza. Y sé que no solo a mí, a muchísimos jóvenes les pasa en el país esa misma situación que me pasó a mí. Me sentí como que fracacé. A continuación conoceremos algunos casos de quienes tuvieron la ilusión de debutar en la primera división del país, pero que a su vez tuvieron que tomar decisiones distintas. En el 2016, a finales del 2016, yo recibo la carta donde ya me dan fuera del equipo. Y ahí estuve tres años buscando, jugando en diferentes equipos, entrenando por mi cuenta o entrenando en terceras divisiones. Y llegué a un punto en el que ya tenía problemas incluso depresivos. Entonces, como uno se enfoca mucho en el fútbol y deja los estudios de lado, y aquí siento que se da mucho eso. Yo siempre he dicho que a veces esto del fútbol es un don maravilloso, pero también mal manejado es un pasaporte a la pobreza. ¿Por qué? Porque los muchachos apuestan todo al fútbol. Y si no se da, terminan sin estudios, terminan con muy pocas oportunidades laborales. Ellos tuvieron la opción de viajar a Estados Unidos por medio de una beca para estudiar una carrera profesional. Son parte de una liga universitaria y trabajan. Por lo que a diferencia de otros que no alcanzaron la oportunidad de llegar a primera división estos cuatro casos, tienen la oportunidad de formarse en otra área. Entonces es muy interesante porque aquí el dirigente muchas veces habla de que quieren vender jugadores al exterior, pero como, por usar una palabra, tal vez producto de jugador, no están completos. Un jugador que esté aquí y no sepa hablar inglés, no sea profesional, muy difícilmente van a poder vender. ¿A qué te hubieses dedicado si no tuvieras la oportunidad de estar en Estados Unidos? Sinceramente, no sé, si hubieses estado, no sé, yo sé que no estuvies estudiando, no sé si hubieses seguido jugando, tal vez, no sé, un call center que no está mal, pero no eran mis expectativas. ¿Algunos ex compañeros incluso que tuviste que no tuvieron la oportunidad de llegar al primer equipo actualmente, a qué se dedican? Bueno, conozco muchos que ya no están jugando ni siquiera. Muchos no han tenido una oportunidad como esta. Entonces es un poco difícil. También he visto algunos compañeros que sí ya están retirados y algunos que no tienen mucho estudio. ¿Y cómo decirle adiós a lo que pensaron sería su sueño? Algunos incluso deciden no hacerlo. Y la segunda división de Costa Rica es considerada su mejor opción con la esperanza de volver a jugar en primera. Sí, de hecho es muy interesante, bueno, en el caso de esos muchachos que vienen específicamente de esa frisa, hay que convencerlos a que se vayan. Ellos quieren jugar primera división, es su primera opción. Obviamente la institución no necesita de todos ellos, entonces para ellos es muy difícil, digamos, hacer o aceptar la realidad de que ya no van a tener oportunidad. ¿Por qué te costó tanto la decisión? Porque en un principio yo, bueno, yo estaba a préstamo en Uruguay de Coronado y yo sentía como cerca las puertas de primera división. Entonces eso era creo que algo que me limitaba un poco a tomar esa decisión de irme. Entre los 18 y 21 años es la edad para debutar, edad en la que los jóvenes también están por insertarse en el mercado laboral. Pero de no conseguir un espacio en el balompié, el camino de estos cuatro jóvenes es distinto, al estudiar en suelo norteamericano antes de preferir quedarse en el país en una segunda o tercera división, e incluso de quedarse sin equipo. O podría pasar como en el caso del exjugador de Zapriza, Gino Vivi, quien pese a tener opciones de debutar en primera, salió de las divisiones menores de Zapriza a Estados Unidos a una liga universitaria. Y hoy es parte de Los Ángeles Galaxy.